El partido es difícil, yo lo veo ser parecido al de la última vez, muy diputado, muy peleado, para prestarle mucha atención a los detalles y sobre todo a la pelota parada, que es un poco donde se definió el partido la última vez, con el tiro libre de Pisco que se abrió, un córner del Morro, un penal, una cancha que conozco mucho porque estuve en dos oportunidades en el club y lo más importante, como hacemos hincapié siempre, es que estamos bien, que llegamos de buena manera, lo hemos podido preparar bien al partido, así que a buscar los tres puntos. No, creo que hemos hecho las cosas bien con estudiantes, los 20 minutos del partido estuvo 11 contra 11, fue como lo preveíamos, duro, diputado, parejo y lindo, después ya con 10 es distinto, había que recorrer distinto, sobre todo en la parte defensiva, y lo hicimos bien, mantuvimos el orden, nos llevamos los tres puntos, y después cada partido tiene su historia, esta es otra cosa, y a pensar en el que viene, pero en general creo que el estudiante lo vi dos veces y me parece que hicimos un muy buen partido. El equipo va Ramírez, Abecasi, Viera, Cardona, Gelleri, Elías, Enrique, Iván Ramírez, González, El Morro y Lencina. Y después con Andy, característica distinta a la de Juan, Juan nos da otro tipo de salida en cuanto al juego, otro primer pase, y Andy nos da así más agresividad, más juego aéreo, una pelota parada, pero bueno, ya lo conocemos, está muy bien, viene haciendo las cosas muy bien, es de esos titulares que a veces les toca estar afuera, así que desde ese lado es muy tranquilo. El tema mental, el contagio positivo, el mantener el partido, sostenerlo anímicamente bien, más allá de lo que vaya pasando, es fundamental. Pero este plantel lo ha demostrado en la cancha estudiante allá, en Arsenal, el día que ganamos 1 a 0, con Colón, el día que ganamos, que son partidos, estoy nombrando partidos en los que no jugamos tan bien, pero sacamos lo otro, ya nos ha pasado y ya lo han demostrado, y mismo el último día, el último partido con Tigre, que pasó algo parecido, con 10 desde muy temprano, y más allá del orden táctico, esa garra que tiene el grupo es fundamental.